¿Dijo mi nombre y dije presente? Sí, no, no le escuché, no se escuchó nada. ¿Señor? ¿Qué, qué manda? Bueno, yo creo que Salazar tiene algunas dificultades, no sé. No lo escucho, no sé si usted me escucha, Salazar. Pero bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra clase, el día de hoy vamos, nuestro primer curso a tratar, es el curso de Medio Social y Natural, así que en este momento yo les voy a compartir pantalla, me permiten un momento. Bueno, agregué un dispositivo nuevo, no sé si escuchan lo que les estoy diciendo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Está bien, mis niños, gracias. Sí, señor. Bueno, vamos a poner muchísimas... Ahí estoy junto. Muy bien, entonces vamos a trabajar el curso del Medio Social y Natural, la clase de hoy se llama Órganos de las Plantas y sus Funciones. A ver, te voy a preguntar a Emi y Sofía, Emi y Sofía, por favor mencióneme un órgano de la planta. Yo, señor. Yo, señor. Permítame, mis niñas, permítame. A ver, Emi, menciónen alguna parte de la planta, por favor. No, bueno, a ver, Cristal. Yo, señor. Un órgano. Muy mal. Una parte. Pueden ser las hojas, el tallo, la raíz. Una parte. Muy bien. Aquí dice hojas, excelente. Camila, Julieta. Un órgano, por favor. Las hojas, la savia bruta. La savia bruta. Una parte. Bueno, esa es parte de un proceso, pero está bien. No está de todo mal. A ver, Marti. Las raíces. Las raíces. Muy bien. Nosotros encontramos aquí las partes de una planta. Así como nosotros tenemos órganos para poder vivir, las plantas también tienen órganos. Y entre los órganos de las plantas encontramos las hojas, las flores, el fruto, tallo y raíces. Cada uno de los órganos necesita tener, perdón, cada uno de los órganos tiene una función dentro de una planta. La ayuda a crecer, la ayuda a crecer, la ayuda a frutificarse, la ayuda a reproducirse, a ser fuerte. Entonces, déjenme contarles, mis niños, que nosotros, es importante que nosotros conozcamos cada uno de estas partes. Y yo sé que usted ha visto en primero, en segundo primaria, ha visto alguna de estas partes. Cada una de las partes de las plantas, cada uno de sus órganos, tienen funciones muy importantes, ¿sí? ¿Qué función tendrán las hojas? A ver, alguien me quiere decir qué función tendrán las hojas. Recibir el sol. ¿Tiene para respirar? Permite para respirar, señor. Muy bien, respirar. Se lo que no. Se lo que no. ¿Qué función tienen las flores? Es. Si es que no estoy mal, es para. Porque ellas también pueden llevar las semillas. Muy bien. Se pueden reproducir por medio del, como por ejemplo, las abejas, los pájaros, por las, ¿cómo se llama? Por el polen que llevan en la flor. Muy bien. Entonces, ¿qué? Las, por medio de las flores, se da la reproducción. ¿Está bien? Vimos algunos tipos de reproducción en las clases pasadas, reproducción sexual y reproducción asexual. Entonces, sí, tienen razón con respecto a lo de las semillas, el polen y la reproducción dentro de las flores. Pero, ¿qué función tendrá el tallo? A ver, ¿qué función tendrá? El tallo, el tallo es como nuestro sistema circulatorio, solo que él lleva comida a todo, o sea, al fruto, a las hojas, a toda la planta, pues, el tallo lo lleva a todas partes, todo el alimento. Muy bien, muy bien. ¿Raíz? ¿Qué función tiene la raíz? La raíz es para... La raíz es para... La raíz es para... Las raíces son las que captan todos los nutrientes que tiene la tierra. La raíz es para... Muy bien. A ver, ¿Daniela? ¿Daniela Alejandra? Está el encargado de alimentar las plantas. Muy bien. ¿Camila Julieta? ¿Se alimenta a las plantas? Excelente. ¿Matthew? Lo mismo. Lo mismo. ¿Salazar? Usted también estaba hablando. Yo también. Bueno, muy bien. Cada uno de estos órganos tienen funciones. Y el día de hoy vamos a ver la función del tallo. A ver... Vamos a iniciar con las hojas. Nosotros vemos acá... Acá señalamos dentro de la imagen las hojas. ¿Y qué pasa con las hojas? Tanto las hojas, las flores, los frutos, los tallos y las raíces son importantes. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Qué órgano es el más, más importante de la planta? La raíz. La raíz. La raíz. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la explicación de la raíz. Ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo de una planta encontramos la raíz. La raíz siempre la vamos a encontrar bajo la tierra. Crece bajo la tierra, ¿verdad? ¿Y para qué sirve la raíz? Bueno, la raíz sirve para sostener toda la planta. Está ahí. La raíz sirve para fijarla al suelo. Para eso sirve la raíz. Pero, aparte de esas funciones, tiene una función muy importante o su función principal. ¿Y cuál es la función principal de la raíz? Bueno, la función principal de la raíz es extraer, ¿verdad? Del suelo, porque recordemos que crece dentro del suelo o de la tierra. Entonces, ¿qué hace la raíz? Extraer del suelo los nutrientes y las sales minerales, ¿verdad? Y esto le sirve para el crecimiento y el desarrollo de toda la planta. Recordemos también que está involucrada acá la fotosíntesis, pero eso ya lo hemos hablado. Aquí ahorita solo estamos viendo la función de la raíz. Entonces, una de las funciones es sostener la planta. Bien, fijarla al suelo. La función más importante, extraer sales, sales minerales y nutrientes del suelo. ¿Para qué es importante las sales y los nutrientes? Para el crecimiento y desarrollo de toda la planta. Si no hay nutrientes ni sales minerales, ¿qué va a pasar con la planta? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien sabe? No crece. No crece. No crece. Se marchita. Se marchita. No crece. Muy bien. Entonces, cada una de las plantas tiene raíces. Muchas raíces, mis niños, son útiles y también sirven para alimento. Por ejemplo, ¿ustedes han comido remolacha? Sí. 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 ¿Han comido zanahoria? Sí. 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 Me encantan las zanahorias. Sí. Muy bien. Vean, pues, la remolacha, la zanahoria, la yuca, pues, son algunos, algunas raíces, perdón, que se les conoce o se les llaman tubérculo. ¿Sí? A esas raíces se les conoce como tubérculos. Pero hay raíces, como yo les había dicho, que sirven de alimento. La remolacha, la zanahoria, la yuca, la papa. La papa. El rábano. El rábano, muy bien. Nos sirven de alimento. Entonces, nosotros podemos consumir algunas plantas, ¿verdad? Que nos ayudan, nos aportan vitaminas para que nuestro cuerpo crezca fuerte y saludable. Entonces, estas son, mis niños, algunas de las funciones de las raíces. Muy bien. ¿Cuál es la función principal? ¿Cuál es la función principal de la raíz? Llevar. Sostener toda la planta. Esa es una de las funciones. Pero hay una principal, principal. Extraer las sales minerales. Muy bien. Extraer los nutrientes y las sales minerales de la tierra para que la planta crezca y se desarrolle. Esa es la función principal. Y ahora, como dijo Matthew, otra de las funciones es obtener la planta y fijarla al suelo. Esas son otras de las funciones. Entonces, la raíz es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de una planta. Muy bien. Ahora, las hojas. ¿Por qué dijimos que las hojas tienen color verde? ¿Cómo se llama la sustancia que les da este color? ¡Clorofila! 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 Por la clorofila, las hojitas son de color verde. ¿Sí? En algunos países, dependiendo de la época, de la estación del año, pues algunas hojitas de los árboles se ponen capenses, otras de color marrón, de color... ¿Cómo se llama? Permítanme. ¡Amarilla! Mostaza, sí, amarilla. Entonces, cambian el color, dependiendo de la época que se está viviendo. Pero las hojas son órganos vegetales, ¿sí? Este es un órgano vegetal. ¿Y para qué sirve? Para respirar. Por medio de las hojas, las plantas respiran, ¿sí? También dijimos que por medio de las hojas, las plantas realizan el proceso de fotosíntesis. Entonces, dentro de las hojitas que nosotros vemos aquí, las hojitas lo que hacen es almacenar todos los nutrientes, los azúcares, las vitaminas, los minerales. Entonces, todo acá se almacena, ¿verdad? Se conserva dentro de las hojitas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las hojas? Respirar, realizar el proceso de fotosíntesis, también almacenar todos los nutrientes de la planta, como las azúcares, las vitaminas y los minerales. Entonces, también, mis niños, las hojas es un órgano muy importante para las plantas, porque si no hay hojas, ¿dónde se va a realizar la fotosíntesis? Si no hay hojas, ¿dónde se va a almacenar todos los nutrientes? Entonces, son muy importantes. Otro órgano, otra parte de la planta es el tallo. ¿Ustedes conocen cuál es el tallo? Sí. Sí, sí. Es esto, ¿vean? Sí. Pero según las plantas, nosotros podemos encontrar en la naturaleza diferentes tipos de tallos, ¿sí o no? Tallos degraditos, tallos muy gruesos, tallos más gruesos. Tallos grandes. Muy bien. Entonces, dependiendo de la planta... El tallo de la rosa tiene mucha espina. Ajá, muy bien. Dependiendo de la planta, nosotros vamos a ver, considerar el tallo. El tallo se desarrolla de la raíz, empieza a salir de la raíz hacia arriba, ¿verdad? No es al revés. No empieza a crecer la planta de arriba hacia abajo, no. El tallo empieza a desarrollarse de la raíz hacia arriba. Lo primero que usted ve cuando planta o cuando siembra una plantita, ¿qué es lo primero que sale? Es como si que son... Yo he visto que son como si que dos... Dos... Hojitas. Sí, como si que dos hojitas. Como nosotros allá atrás en nuestro patio, tenemos un huerto, entonces ahí hay bastantes plantas. Ajá. Muy bien. Vea que cuando usted va a sembrar una planta, lo primero que sale son dos hojitas. Ya traen sus órganos para respirar, pero esas hojitas no vienen al aire, vienen acompañadas de un tallo. De un tallo. Entonces, ¿cuál es la función de esta parte? De toda esta parte, la función es... Sostener la planta. Muy bien, sostener los demás órganos. ¿Qué demás órganos? ¿Qué ven ustedes que está sosteniendo el tallo? Las... La raíz, la fruta, el fruto, las flores, las hojas, las flores, el fruto. También podemos ver que del tallo se derivan o salen ramas, ¿verdad? Entonces, esa es la función del tallo. La función del tallo es sostener los órganos, ¿verdad? Como las hojas, las flores, los frutos. También su función es, acá, como lo ven acá, conducir. También distribuir a toda la planta la savia que se elabora, ¿sí? Recordemos que acá empieza la savia bruta y se va circulando, va conduciéndose a las hojas. Ahí en las hojas, pues, se convierte en savia elaborada, ¿verdad? Entonces, esa es una de sus funciones también, conducir y distribuir la savia en toda la planta. Vean, mis niños. Según el tipo, entonces, de tallo, las plantas se pueden clasificar en árboles, arbustos o hierbas. Entonces, encontramos acá, entonces, un árbol. Y este es el tallo del árbol. Vean, es grueso, ¿verdad? Es largo y grueso. Acá encontramos un arbusto, ¿sí? Entonces, podemos decir que son plantas, un arbusto, pues, una planta mediana. Le conocemos al tallo como tallo leñoso y con muchas ramas. Entonces, podemos encontrar tallo de árbol, tallo de un arbusto y tallo de hierbas. Entonces, las plantas más pequeñas son o tienen, mejor dicho, tallo delgado y corto. Muy bien, ¿me pueden decir ustedes alguna planta que se utilice para comer, para comer, que tenga tallo delgado y corto? El perejil, tomate, 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 perejil, naca. Excelente, mis niños. Muy bien. Entonces, ustedes ya saben diferenciar entre un árbol, un arbusto y una hierba, ¿sí? Nosotros consumimos hierbas dentro de nuestra casita que tienen el tallo delgado y el tallo corto. Entonces, podemos clasificar según el tallo de una planta, podemos clasificarlas en árboles, arbustos y hierbas. También es importante que ustedes vean acá, a la hora que se corta un árbol, podemos ver el tronco de esta manera. Bien, y aquí podemos observar un árbol cortado, ¿sí o no? Un tronco cortado. Entonces, este tronco es un tallo que le pertenece a un árbol. Entonces, nosotros podemos ver algunas capas ahí, ¿pueden ver? Que forman algunos anillos. Sí, 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 sí. Creció otra capa de madera bajo la corteza, que sería todo esto que está afuera, en el exterior. Entonces, creció otro, pasó otro año, creció otra capa, pasó otro año, creció otra capa. Así, nosotros podemos determinar la edad de un árbol. Vean, este árbol cuántos años debe de tener. Tenemos que contar los anillos. Entonces, tiene varios, varios años y pues estuvo con vida el árbol. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar la edad, ¿verdad? Los años que tuvo ese árbol. Recordemos que cada anillo es una nueva capa que creció debajo de la corteza. Muy bien. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes eso? Que podíamos ver la edad de los árboles con el tronco. No, señor. Yo no, señor. Yo no, señor. Ahora, cuando usted puede visualizar algún tronco. A ver, ¿quién está ahí? Nos estamos poniendo atención. ¿Quién tiene un globo ahí? Cuando ustedes pueden visualizar un árbol, un tronco que ya está cortado, entonces ustedes pueden ver cuántos años tiene ese tronco, cuántos años tiene ese arbolito, ¿verdad? Entonces, hay muchos árboles que pues que han pasado, que tienen muchísimos años, que tienen 100, 150 años. Bueno, eso lo vamos a determinar dependiendo de los años que tiene. Se tiene el tronco. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el siguiente, el siguiente órgano, la siguiente parte de la planta y son las flores, ¿verdad? O la flor. Aquí vemos. Y la flor, este órgano o esta parte, constituye una de las partes más vistosas de la planta, ¿sí? Ahora, ¿qué función tiene la flor? ¿Qué función tiene? Pues, la flor se encarga de la reproducción de la... Planta. De la planta. De la planta. De la reproducción. De la flor, mis niños, de la flor nacen los frutos. De la flor nacen los frutos. Ahora, ¿qué son los frutos? Los frutos son los que comemos. Pero los frutos provienen de la flor, ¿sí? Si nosotros tenemos una flor, entonces podemos decir, ah, ahí viene un fruto. O de ahí, de esta flor, se va a convertir en fruto. Entonces, los frutos provienen de la flor. ¿Qué contiene un fruto? Bueno, un fruto, si nosotros abrimos este chile, ¿qué podemos ver dentro del chile? Semillas. 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 Entonces, dentro del fruto nosotros podemos ver las semillas. Contienen semillas también, protege las semillas, ¿verdad? ¿Y qué hacen las semillas también? Las semillas dan una nueva planta. ¿Qué pasa cuando nosotros sembramos maíz? ¿Alguien ha visto cuando sembran maíz? Bueno, llega el tiempo de tapiscar. ¿Qué pasa? Bueno, los trabajadores llegan al terreno, empiezan a quitar el maíz, ¿verdad? Las, las... Las... Las orcas. Las orcas, ¿verdad? Las orcas. Entonces, se empieza a quitarla, después de que ya lo tienen en un costal, se los llevan, y después ahí empieza un proceso. Entonces, las personas empiezan a desgranar el maíz, y el maíz es la semilla. Entonces, eligen lo que es la mazorca. Hay una mazorca que debe de ser completa, que debe ser... Tienen algunas características para poder seleccionar las semillas. Semillas le llaman a una mazorca grande, que esté completa, que tenga los granos enteros y que estén alineados. Entonces, esa semilla sirve para volver a cosechar el maíz. Entonces, la siembran, la abonan, y pues Dios se encarga de recarles agüita, ¿verdad? Entonces, de esa semilla, de ese maicito, de ese grano de maíz, puede salir otra mazorca, puede dar varias mazorcas. ¿Qué manda, Cristi? Lo que hace mi familia es elegir los que ya sé cómo decirle yo, los que ya no están aptos para comer, ya son los que nosotros sembramos. Ah, bueno, los que no son aptos. Bueno, yo no sé cómo lo realizan, pero yo creo que cada quien tiene su método, ¿verdad? Entonces, hay maíz que sí lo realizan para irlo a moler, hacer tortillas, hacer, este, hacer tambalitos. Después apartan la semilla, que se va a sembrar, y apartan maíz que ya está podrido, que, bueno, ahí en la casa le llaman mulco. No sé cómo le llamarán en su casa, pero ya es maíz que ya no sirve, que ya está muy podrido. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de la semilla. Porque la semilla da origen a una nueva planta, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que dentro de la semilla, nosotros podemos dar origen a una nueva planta. Quiero comentarles que la mayoría de los frutos que dan las plantas o los árboles, pues, se pueden comer, son comestibles, ¿verdad? Y si son comestibles, se dan en un lugar, pues, o tienen un proceso natural, pues, cada uno de las frutas, de las verduras que son, que se originan de alguna planta, pues, esas nos dan vitaminas. Entonces, si a usted le dice, mamá, te tienes que comer la zanahoria, te tienes que comer la papa o cualquier verdura o fruta, pues, nosotros debemos de comerla. ¿Por qué? Porque nos dan muchas vitaminas, ¿verdad? Entonces, eso. A mí me gusta la zanahoria fruta porque es muy rica saber cuando viene con mi mamá con zanahoria y yo las parto. Muy bien, Camila. Sí, las verduras y las frutas son muy ricas, pero hay personas que no les gusta. Por ejemplo, cuando realizan una comida y tiene cebolla, tiene chile pimiento, como es el que estamos viendo aquí en la imagen, lo que hacen muchas veces es apartar eso, ¿verdad? Apartar la cebolla, apartar el chile pimiento, apartar el tomate y a comerse el resto. Pero lo que estamos nosotros ahí, apartando las vitaminas de nuestros alimentos. Entonces, no aparten estas verduras porque lo que nos dan es vitaminas. Señor. ¿Cómo? Yo ahí atrás tenemos una planta de tomate y ya nos dio bastante cosecha y salieron bien ricos los tomates. Ah, qué bonito, de verdad. Qué bonito es sembrar ahí en nuestra casita, pues tener algún apantado y poder llevar a cabo algunas siembras. O sea, nosotros nos podemos dar cuenta cómo es que se reproducen las plantas, cómo es que van careciendo, cómo se van desarrollando. Entonces, es muy bonito, pues tener ahí en nuestra casita, tener algún espacio, ¿verdad? Para poder sembrar. Bueno, yo sé que pues la mayoría de ustedes tendrán algún espacio en donde tienen algún árbol de limón, de manzana, no sé, algunas fresas, guindas. Sí, señor, nosotros tenemos fresas. Señor. Señor, a mí me gustan las fresas. Yo también tengo otras fresas. La doctora también. Qué rico, muy bien. Qué bueno, mis niños, qué bueno. Así usted pues puede alimentarse y comer cosas que, o frutas, perdón, y verduras que se dan en su casita, ¿verdad? Que usted ha sembrado. Muchas veces en el mercado nosotros podemos encontrar verduras. Podemos encontrar verduras, frutas y muchas veces esas producciones las inyectan, ¿verdad? Para que ya se vean más grandes y la gente diga, ah, no, esta sí es una verdura grande. Entonces, se la compren, pero, se la compren, pero muchas veces ya están inyectadas. Entonces, lo que hacen es alterar su crecimiento y ya les inyectan químicos. Camila, estamos encendiendo nuestro micrófono. Camila, Génesis. ¿Está? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer preguntas. Pues, voy a mencionar a este nombre. La persona que yo mencioné es la persona que me tiene que responder. Y vamos con Maya Fer. Bien, Maya Fer. Maya Fer, por favor, díganos cuál es la función principal de la raíz. ¿Dónde está Maya Fer? Bueno, va para María Alejandra. María Alejandra, ¿cuál es la función principal de la raíz? ¿Qué es la función principal de la raíz? ¿Qué es la función principal de la raíz? Yo, señor. Permítame, mi amor. No creo bien. Es que está fallando el internet. Ah, ok Puedes repetir, señor Sí, 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 ¿cuál es la función principal de la raíz? Alimentar la planta Muy bien, alimentar la planta por medio de los nutrientes y los minerales Muy bien, Mario Samuel, dígame otra función de la raíz, por favor Es la primera Es la que hace crecer a la planta Sí, y ya lo dijo su compañera, pero hay otra A ver, Mario ¿Caño, yo? Es sostener toda la planta Muy bien, sostener y fijar al suelo la planta Muy bien, vamos con las hojas A ver, Alexander La pregunta es ¿Cuál es la función de las hojas? David, ¿cuál es la función de las hojas? Yo, señor A ver, Kristen Ah, ahorita le vamos a preguntar también ¿Kristen? ¿Esa es la función de las hojas? ¿Qué es la función de las hojas? ¿Qué es la función de las hojas? Ajá, almacenar Respirar Respirar Respirar, muy bien Esa es una función Una de las funciones de las hojas es respirar Excelente Vamos con Camila Julieta ¿Otra función de las hojas? Tu compañerita ya dijo que es respirar Pero hay otras Otras dos funciones todavía Camila, Julieta Que tiene una sustancia que se llama clorofina Bien, es clorofina Eh, tiene relación, pero Le hace falta un poquito, Julieta No, sí, las otras dos, señor Yo, señor Bueno, yo les di oportunidad de que participaran Vamos a darle oportunidad a otras personas Absorben el alimento para la planta, señor ¿Cómo? Absorben el alimento para la planta Absorben el alimento para la planta ¿Por qué se pega el sol y el agua? Esa es una respuesta correcta Realmente la que absorbe los nutrientes y el alimento es la raíz Pero lo que hacen las hojas es almacenar los nutrientes Otra de las funciones es de que realiza el proceso de votación Y sí, eso es Bien, vamos ahora con el tallo A ver, Génesis Camila El tallo ¿Cómo se desarrolla el tallo Génesis Camila? ¿Cómo se desarrolla el tallo? ¿Se desarrolla de la raíz hacia arriba? ¿Se desarrolla el tallo Génesis Camila? ¿Se desarrolla el tallo Génesis Camila? Ajá Por las Por las Por las ¿Hay interferencia ahí? ¿Se desarrolla por la interferencia? No Interferencia es la que hay ahí ¿Cómo se desarrolla el tallo? ¿Se desarrolla de la raíz hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿Cómo cree usted? De la raíz de abajo para arriba Muy bien, excelente Se desarrolla de la raíz hacia arriba Muy bien Vamos con Gélen ¿Está Gélen Daniela? No, no está señor No está Sí, ya está señor Bueno, está No, apaguemos el micrófono por favor Stephanie La pregunta es Mencione una de las funciones del tallo David, apague el micrófono por favor El tallo lleva el agua y los alimentos a toda la planta, señor Muy bien Bien, vamos con No sé si ya le pregunté Sí, ya le pregunté Bueno Samuel Alessandro Otra función del tallo ¿Qué es lo que sostiene el tallo? Las hojas, los frutos, las flores Muy bien Nos sostiene los órganos de la planta Excelente Vamos a ver ¿A quién no le he preguntado? Mario Samuel Esta pregunta va para Mario Samuel Mario Samuel Según el tallo ¿Cuáles son las clasificaciones de las plantas? Mario Samuel ¿Cuáles son las clasificaciones de las plantas según el tallo? Daniela y Alessandra ¿Cuáles son? No es Daniela y Alessandra tampoco Jonathan ¿Cuáles son? Me escuché bien, señor ¿Cuáles son las clasificaciones de las plantas según el tallo? Según el tipo de tallo ¿Quién quiere responder? Yo, señor A ver Estefani Grande, mediano y pequeño Muy bien Grande, mediano y pequeño Pero recordemos que ahí están los Árboles Árboles Arbustos Y hierbas Según el tipo de tallo Las plantas se clasifican en árboles Arbustos Y hierbas Recordemos que los árboles Tienen el tallo largo Y también es grueso su tallo Los arbustos Pues tienen un tallo llamado Leñoso Ahora El tallo de las hierbas Es delgado Y es Cor Muy bien Entonces Vamos con la última Las últimas preguntas ¿A quién me he preguntado? ¿A quién no le he preguntado? ¿Eini Sofía? ¿Qué le pregunté a Amy Sofía? ¿Ya le pregunté a Amy? Señora, usted me preguntó al principio Cuando comencemos la clase Al principio Ok Está bien Gracias Bueno Esta pregunta es para quien quiera responderla ¿Cuál es la función de la flor? La repito Retroducir Por medio de la La repito Bien Ahora Muy bien ¿De dónde proviene el fruto? ¿De dónde proviene el fruto? De la flor De la flor De la flor ¿Qué contiene el fruto? ¿Qué contiene? ¿Cómo se me ¿Qué contiene? ¿Qué contiene el fruto? ¿Qué es lo que tiene adentro? La semilla La semilla La semilla La semilla La semilla Excelente La semilla Muy bien Bueno ¿Les quedó claro mis niños? ¿Le entendí? Sí, señor No, no Yo un poquito Pero sí lo entendí Muy bien Entonces Por favor Encienda toda su camarita Muy bien Vamos a hacer una dinámica Permítanme Aquí vamos a encender No sé si me ven ¿Me ven? Yo no la veo, señor No sé No, señor Yo no la veo, señor Yo tampoco, señor Señor, ahora sí ¿Ahora sí? No, yo no la veo, señor Yo no la veo, señor Vamos a hacer lo siguiente No hay problema Yo tampoco la veo Yo no la veo, señor Vamos a hacer un juego ¿Ustedes conocen ¿Conocen el juego de nanos gigantes? Sí Muy conocido Sí, yo sí Ya lo conozco Sí, yo también Si yo digo raíz Usted se queda sentado Pero si yo digo fruto Usted se pone pan ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí ¿Quién se confunde? Señor Bueno Es la prueba A la cuenta de tres Bruto Bruto Sí, como tenemos todos Señor, sí, como tenemos todos La cámara encendida Se da interferencia Muy bien Vamos a intentar De que no vaya tanto Bien Dije Bruto Sentado Raíz Raíz Bruto Bruto Bueno, más rápido Ahí ya se están confundiendo Raíz Raíz Muy bien Yo voy a hacer todo lo contrario Ustedes tienen que pillar lo que yo digo No lo que yo hago ¿De acuerdo? Raíz Ahí está Cristo Se confundió Muy bien Bruto Bruto Muy bien Raíz Bruto Bruto Ahí está Daniela Ahí está Daniela Ahí está Daniela Muy bien Excelente Muy bien Ahora mis niños No la veo Estírese Estírese Junte las manitas Y vamos a dar Tres aplausos arriba Y dos abajo Uno Dos Tres Uno Dos Uno Dos Tres Uno Dos Uno Dos Tres Muy bien ¿Qué manda? Es que si hay mucha interferencia por las cámaras Bueno mi amor Ya vamos a terminar este relax Para iniciar el otro curso Muy bien Quiero comentarles Bueno quiero preguntarles Si ustedes conocen La canción de De la palanca No No señor No señor No señor No señor No señor Dice Ah Ah No No se la conoce No señor No señor No señor No 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 señor Bueno Señor Esa que dice Ahí estoy viendo yo los hojasos de mayaferra Bueno Muy bien Yo también Si estamos sufriendo algunas interferencias Vamos a iniciar entonces ya con el otro curso Iniciemos por favor Apaguemos nuestra camarita Permítanme 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 ¿Dijo algo o fue la interferencia? Sí, les dije que me dieran un momento, solo que no reproducen las diapositivas, pero ya, ya la tengo, ya la tengo. Muy bien. ¿Cómo se llama nuestra clase el día de hoy? Las ciudades mayas, las ciudades mayas, las ciudades mayas, las ciudades mayas. ¡Excelente! Las ciudades mayas. ¿Por qué se les llaman ciudades mayas? ¡Señor, yo ya fui a Tikal! ¿En serio? Tikal es una ciudad maya. ¡Yo ya fui a Tikal! ¡Ajá! ¡Ya fui a Tikal, señor! ¡Ya fui a Tikal! ¡Excelente! ¡Qué bien! Bueno, vean pues, las ciudades mayas es donde los mayas, como su nombre lo dice, pues, habitaron. ¿Sí? Y el día de hoy nosotros vamos a ver algunas ciudades mayas. Quizá ustedes ya fueron a alguna ciudad maya. Bueno, quizá ustedes ya fueron a alguna ciudad maya. Y, pues, usted puede decir, ah, sí, señor, tiene razón, yo ya fui a esa ciudad maya. Bueno, entre las ciudades mayas nosotros podemos encontrar a Tikal. Y se encuentra en el departamento de... ¡Titín! ¡Titín! Yo ya fui a Tikal. A ver, levanten los compañeros, ya fueron a Tikal. ¡Ah, muy bien! Ya fue a Tikal. Yo no voy a hacer. Bueno, hay algunos compañeritos que no han ido a Tikal. Pero Tikal es una ciudad maya, ¿verdad? Tikal es la capital de la civilización maya. A Tikal también se le conoce como lugar de las voces, ¿sí? Ese es otro nombre que recibe Tikal. Díame, Kristen. También hay otra ciudad que se llama Palanque. Sí, mi amor. Ya en un momento vamos a seguir con la ciudad. Bueno, vean pues. ¿Cómo dice que se llamaba, que también recibía otro nombre Tikal? ¿Cómo dice usted? ¿Quién otro nombre dice que recibía Tikal? Petén. No, lugar de las voces, ¿sí? Así también es llamado Tikal como lugar de las voces. Y entonces podemos decir que Tikal es la ciudad más grande, ¿sí? Es la más grande de la civilización maya. Y como les había dicho anteriormente, se ubica, se ubica en el departamento de Petén. 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 Excelente. Si usted ha ido a Tikal, pues usted puede observar en Tikal muchos edificios grandes, ¿verdad? Son edificios piramidades, piramidales, perdón. Entonces, estos edificios son muy altos. ¿Por qué? Porque estos edificios alcanzan por lo menos 70 metros de altura. Sí. Entonces, eso quiere decir, mis niños, que estos edificios sobresalen del paisaje, ¿verdad? Sobresalen dentro del paisaje boscoso que rodea esta ciudad, la ciudad de Tikal. Podemos encontrar dentro de los templos de Tikal, podemos encontrar un templo. Por favor, apaguemos. El gran jaguar. Excelente. Muy bien. Eso iba a decir. Podemos encontrar el templo. El gran jaguar. Ahí tiene Camila Julieta. Muy bien, Camila Julieta. Encienda su micrófono, por favor, y haga cierto sonido para que su cámara sea la que predomine y que podamos ver el templo que usted nos está enseñando. Este lo trajo mi papá, Karim de Petén. Ah, muy bien. Ahí podemos nosotros ver el templo. Señor, yo no la veo. Señor, ese es el templo uno. Ajá. No sé quién es el templo uno. Venga, Camila ahí. Yo sí la veo, señor. Sí, señor, yo también la veo. No, no, señor. Yo no la veo, señor. Sí, pues, si lo veo, yo tampoco. Bueno, vea, pues, usted no está viendo a Camila Julieta. Lo que está mostrando es un templo similar a este, ¿sí? Y es uno de los templos que nosotros podemos ver en la ciudad de Tikal. Dijimos que el templo que es más sobresaliente o que destaca dentro de Tikal es el Gran Jaguar, ¿sí? Tiene el Gran Jaguar, pues, tiene un aspecto muy, muy imponente. Este, el Gran Jaguar también se puede ver en Chetúbul. Ajá, también, excelente. Bueno, yo nunca he ido en Petén, pero ya voy a conocer el Castillo de San Felipe, en Río Dulce. Muy bien. Vean, mis niños, si usted no ha ido a Tikal, pues, usted puede observar dentro de Tikal cuando vaya. Yo sé que usted va a ir algún día, puede observar los templos que tiene Tikal. Pero el Gran Jaguar se llama así porque en la parte de arriba, ¿sí?, está tallada la cabeza de un jaguar. El jaguar en esos tiempos, pues, era considerado un animal sagrado. Los sacerdotes, pues, lo que hacían era cubrir su piel con el pelaje del jaguar. También, dentro de las ceremonias que se realizaban en Tikal, ellos se colocaban la piel, ¿verdad?, el pelaje del jaguar para realizar sus ceremonias y poder así adorar a los dioses, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que el Gran Jaguar es uno de los templos que destaca dentro de la ciudad de Tikal. Ahora, recordemos, la ciudad, la ciudad, la civilización maya, o sea, la capital de la civilización maya es Tikal y ésta se encuentra en el departamento de Petén. El templo más sobresaliente o el que destaca es el Gran Jaguar. ¿Por qué se llama Gran Jaguar? Porque lo hicieron de los dos, el Gran Jaguar. Era el animal sagrado. Muy bien, porque era un animal sagrado. Excelente. También dijimos que en la parte más alta de ese templo está tallada la cabeza de un jaguar. Por eso que también se le conoce como el Gran Jaguar. Encontramos también la ciudad de Kirigüá. ¿En dónde encontramos esta ciudad? En el municipio de los Amates. Amates. En el municipio de los Amates, que se encuentra en el departamento de Izabal, encontramos la ciudad de Kirigüá. ¿Han ido alguna vez a Kirigüá? No. 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 Nunca. No, señor. Bueno. Pues, les comento que Kirigüá está lleno de estelas. Así como ven ustedes acá en esta imagen, a esto le llaman estelas. ¿Sí? Lo que ustedes ven acá. Entonces, podemos decir que se distingue por las estelas que fueron hechas por los mayas. Podemos decir también que las estelas fueron realizadas, fueron elaboradas para conmemorar fechas importantes. Cada estela, así como usted la ve acá, lleva la figura de un rey. Se traba mucho, señor. El rey tiene en sus vestiduras, o lo que lo cubre, pues, muchísimos símbolos, animales sagrados también. Entonces, como vemos acá, a estos monumentos le podemos llamar estelas. Y las estelas están en Kirigüá. ¿Ahora ya me escucha, Jonathan? Sí, señor. Ok. Qué bueno, Jonathan. Gracias. Bueno, nosotros podemos encontrar entonces en Kirigüá, podemos encontrar la estela más alta, ¿verdad? Que es construida por... ¿Quiénes? ¿Quiénes construyeron las estelas? Los mayas. Los mayas. Bien. Los mayas. Las estelas construidas por los mayas están, o se encuentran, en el departamento de Izabal, su municipio llamado Los Amates, ¿de acuerdo? Esta es una ciudad maya que se llama Ciudad de Kirigüá. Entonces, nosotros podemos encontrar aquí las estelas. Recordemos que están realizadas para conmemorar fechas importantes. Cada estela tiene la figura de un rey. Y en sus vestiduras encontramos algunos símbolos y algunas figuras de los animales más sagrados de los mayas. Las siguientes ciudades, Copán, y se encuentra en el país de... Honduras. 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 Muy bien. En el país de Honduras. Bueno, yo creo que difícilmente alguno de ustedes ha ido a Copán, ¿verdad? ¿O hay alguien? Mi papá. ¿Mi papá ya ha ido ya? Yo no, señor. Mi papá, mi papá, mi papá se ha ido ya. Yo no, señor. Señor, yo también fui a Playa Blanca. Muy bien. Bueno, aquí está diciendo también, Cristel, que es su papá, ¿verdad, Cristel? Sí. Ella tuvo la oportunidad de ir a Copán. Sí, mamá. Sí, yo también fui a Playa Blanca, mi mamá, que tiene unas monedas ahí de Honduras, ¿o es mi papá? Muy bien. Muy bien. Qué interesante lo que nos está diciendo, Cristel. Bueno, por lo menos sus papás ya tuvieron la oportunidad de ir a Copán, Honduras, ¿verdad? A poder visualizar y disfrutar esta ciudad maya. Bueno, esta ciudad fue un centro de ceremonia para los mayas, ¿verdad? Podemos decir que dentro de esta ciudad, pues nosotros podemos encontrar pirámides, templos, terrazas y encontramos edificios. Está constituido por una tabla que es gigante, como la vemos ahí. ¿Se las voy a acercar? ¿Ven esta estructura? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eso era para el juego de pelota. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, esta es una de las estructuras que nosotros podemos encontrar en Copán. Recordemos que la ciudad de Copán se localiza en el departamento de Copán, en la ciudad de Honduras. ¡Se traba mucho, señor! ¡Señor! ¿Qué manda? ¿Esa estructura está en el juego de pelota? Sí, señor. Se traba mucho. Pero también... Se lo está trabando, señor. ¿Señor? ¿No también es del problema o son todos? ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Señor! ¿Cómo se traba mucho? ¿Ya no lo ha ido a trabajar? Señor, a mí no se le escucha. Yo no lo he ido a trabajar. Se traba mucho. ¿Me escucha bien? Bueno. ¿Me escucha bien? ¡No, mucho, señor! A ver, vamos uno por uno. ¿Se traba, señor? Muy bien. Señor, se traba mucho. Se está trabando mucho. Ahorita estoy verificando la conexión. Y les comento que la conexión, la señal, pues la tengo full. Está toda la señal. No sé. Bueno. ¿Kristel? ¿Usted escucha? ¿Me escucha trabada? No, señor. No, Salazar. ¿Usted? Yo no le escucho trabada. Señor, yo tampoco. Yo no le escucho trabada. Yo no le escucho trabada. Yo no le escucho trabada, señor. Ahí está. Yo no le escucho trabada. Quizá sea su señal. Yo le escucho así. Hágame el favor de quizá cambiarse de lugar de donde está, de cuarto. Quizá tenga más señal en otro lado. ¿Jonathan? Sí, señor. ¿Me escucha? Ahorita ya. Es por ratos que se va la señal. Sí, mi amor. No los escucho a todos. Ajá. Yo creo que es su señal, mi amor, la que está fallando. Entonces, es recomendable verificar, por lo menos, ¿verdad? En el dispositivo que usted tiene, si tiene toda la señal o no. Si no, cambiarse de lugar. Porque sus compañeros... Bueno, muy bien. Les estaba comentando que este monumento que nosotros podemos encontrar acá se llama Escalera de los Peroglíficos. Así es como se le conoce y como era llamada en la civilización maya. Entonces, podemos ver que en este monumento podemos encontrar... ...que destacaban dentro de esta civilización. Podemos encontrar también en la parte... Bueno, recorriendo todo Copán, otros monumentos que hacen referencia a los centros ceremoniales que... ...que tenían en cuenta la civilización maya. Entonces, veamos, mis niños. Copán era una ciudad maya. Recordemos que esta se encuentra en la ciudad de Honduras. Pero aparte de Copán, existen otras civilizaciones. Otras, perdón, otras ciudades mayas. Y ahora sí encontramos el Palenque, Chaxilán y Piedras Negras. Esta se encuentra en la ciudad de... ...en el país de México. México. Muy bien. México. Esta ciudad, mejor dicho, esta ciudad maya se encuentra a orillas del río Uzumacinta, en México. Podemos encontrar dentro de esta ciudad maya... ...podemos encontrar estructuras. ...también podemos encontrar un tablero, igual, ¿sí? Un tablero que enfatiza o que tiene en relieve el templo de la Cruz en Palenque. Entonces, nosotros podemos... No sé si... ¿Qué más? ¿Hay interferencia? Que el de Palenque... Un rey de Palenque fue conejo. Así se... Así le llamaban los mayas. Ajá, muy bien. Permítame. Podemos decir entonces, mis niños, que los mayas realizaron obras esculturales. Cada una de las ciudades que nosotros hemos visto, podemos ver muchísimas obras que realizaron, que realizó la civilización maya, ¿verdad? Entonces, dentro de las obras que realizaron, se encuentra este, se encuentra el Palenque de Xachilán, como lo vemos ahí. Se los voy a acercar para que pueda observar. Bueno, cada una de las estructuras, pues, están realizadas con piedras negras. Es por eso que también lleva este nombre, ¿verdad? Bien. ¿Pueden observar este Palenque? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Excelente, señor. Permítame. También encontramos a... Chichen Itza. Chichen Itza. A ver, digámoslo. Chichen Itza. 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 También es una ciudad maya, ¿sí? Es una ciudad maya y esta se encuentra en Yucatán, México. México. Chichen Itza. Chichen Itza. Chichen Itza. Ahí realizaban todos los cultos, ¿verdad? ¿Qué manda? Uno de sus dioses, si es que no estoy mal, es Tlaloc, el dios de la lluvia. Chichen Itza. Chichen Itza. Chichen Itza. También está la serpiente emplumada. Sí, mi amor. Usted lee, ¿verdad, Christian? ¿Cómo no? ¿Cómo? Repítemelo, por favor. Que si tiene lecturas. A veces lo leo y a veces lo veo en documentales o videos. Ah, bueno. Qué interesante. Muy bien, gracias, Christian. Entonces, decimos que esta ciudad es una ciudad sagrada porque se realizaban cultos hacia el agua y hacia la fertilidad. También podemos decir que dentro de esta ciudad, mis niños, encontramos pozos sagrados. Y en estos pozos sagrados sacrificaban humanos, pueden creerlo. Sacrificaban humanos como ofrenda a los dioses. El juego de pelota era más o menos así. Que si no, no se sabe si el perdedor o el ganador moría. El perdedor, por ser el perdedor. Pero también el ganador pudiera ser porque sería un gran honor ir a vivir en la morada de los dioses. Cierto. Los mayas eran, no solo tenían un dios, tenían varios dioses. ¿Cómo se le llama a una persona que tiene varios dioses? Hidrol, idólatra. Politeísta. Politeístas, muy bien. Politeístas, muy bien. Entonces, podemos decir que los mayas eran politeístas porque ellos tenían varios dioses. Para que los dioses estuvieran contentos, realizaban sacrificios, ¿verdad? De humanos, lanzándolos a los pozos sagrados. Entonces, podemos encontrar esta historia, esta pequeñísima historia dentro de la ciudad de Chenchen, Chichén Itzá, ¿verdad? Que se encuentra en... ¿Dónde? Chichén Itzá, México. Chichén Itzá fue declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué quiere decir Patrimonio de la Humanidad? Que le pertenece a todos. Que es algo propio. Que es algo propio, muy bien. Que hace referencia a nuestra historia, ¿verdad? O al pasado de la sociedad o de la civilización. Muy bien. Ángel. Encontramos nuestra última ciudad. ¿Alguien quiere leer esta ciudad? ¿Cómo se lee? Chuchatul United. Muy bien. Muy bien. Esta ciudad es una ciudad maya. ¿En dónde la encontramos? En Petén. Sí. 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 Petén, Guatemala, ¿verdad? Así que nosotros contamos con esta ciudad maya. Dentro de esta ciudad nosotros podemos observar pues muchas estructuras, templos, palacios, también podemos observar algunos arcos antiguos construidos por los mayas. Es una ciudad en donde habitaron los mayas, por eso se dice que es ciudad de los mayas. ¿Alguna vez han visitado esta ciudad? No, señor. Jonathan dice que ya fue. Muy bien, Jonathan. ¿Usted entonces ha visto estas estructuras? Sí, señor. Ejemplos que hacen referencia a esta civilización, a la civilización maya. Entonces, ¿cuántas ciudades mayas vimos este día? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Los nombres? No, no, no. Yo me recuerdo cinco. Tikal. Palenque. Piedras negras. Chichén. Y Tsa. Bien. Bueno, yo me recuerdo seis. Seis. Mencionemos la primera. ¿Cómo se llama la, 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 esta? Que sería la última. ¿Qué sería la última? ¿Siguiente ciudad? Yucatán, México, Negras, México, Copán, Copán, Honduras, Honduras, Copán, Honduras, Yucatán, México, Copán, Honduras, Yucatán, México, Los Amates, que se encuentra en el departamento de Izabal. Vamos con la primera. Muy bien, excelente, mis niños. Bueno, esas son algunas de las ciudades mayas, ¿verdad? Tikal, Kiriguá, Copán, Chachlichán, Piedras Negras, Palenque, Chincheitzá, Guatsatú, y también pues podemos encontrar el mirador, ¿verdad? Como lo hemos visto en nuestras imágenes. Mis niños, no sé si ustedes ya consultaron el cronograma. ¿Quién ya imprimió su cronograma? Yo, señor. Yo, señor. Yo, señor. Yo, señor. Yo, señor. Yo, señor. Mayafer, por favor, léanos. Usted ya tiene impreso ahí. Tenemos que hacer un collage de un cuarto de cartulina. ¿Colage de qué? ¿De? De la ciudad de... De la ciudad de... Ciudad de Mayas. Muy bien. Las ciudades mayas. Se va a realizar un colage. Excelente. Ahora, por favor, este... Encontramos la otra tarea, Camila Julieta, en medio social. Léala, por favor. En un cuarto de cartulina. Grafique de forma creativa, utilizando material reciclable, el proceso de fotosíntesis en las plantas, en el otro cuarto de cartulina con material creativo y reciclable, grafique, grafique. Grafique. ¿Qué es el material reciclable? Pues nosotros podemos tener de fondo un cuarto de cartulina, pero también podemos utilizar algún material reciclable. Por ejemplo, algunas cartulinas que colocan en las tiendas para hacer propaganda. Pues usted debe utilizar ahí su creatividad, ¿verdad? Entonces, ¿para cuándo es, Camila, por favor? Para el 7 de mayo. Para el 7 de mayo, o sea que no es para este viernes. Y vale 20 puntos. 20 puntos. Muy bien. Si se dan cuenta, mis niños, según la circular que les mandó la administración, pues ustedes tienen... Señor, 7 de mayo es lunes. ¿7 de mayo es lunes? Es viernes, señor. Sí. Con señor María. Es viernes. Es viernes, mi amor. El 7 de mayo es viernes. Hoy estamos 27. Este viernes es 30 de abril. Y el 30 de abril... Pero tenemos feriado. Ajá. Tenemos feriado. Entonces, ustedes no vienen. Y, gracias a Dios, nosotros no tenemos tarea para el 30 de abril, sino tenemos tarea para el 7 de mayo. Entonces, el 7 de mayo va a ser la entrega de esas tareas. Ya tenemos trabajado cada uno de los contenidos de medio social y de formación ciudadana. Entonces, ustedes ya pueden realizar ya las tareas. Recordemos que se va a calificar, pues, la creatividad que usted tiene ante sus trabajos. Quiero recomendarles, mis niños, lo siguiente. Y cuando usted tenga que escribir en su trabajo, sea en hojas o sea en cartulinas, debe ser su letra. ¿Sí? Debe ser su letra. No debe ser la letra de mamá, de papá. Tampoco debe ser impreso, sino se debe de reflejar el trabajo que usted está realizando. Esa es una observación. Bueno, la siguiente observación es que yo he calificado, por ejemplo, esta vez que califique los libros, he calificado actividades que se realizan dentro de clase y usted no las está haciendo. Entonces, si usted no las está haciendo, hace referencia a que usted no está en clase, que tampoco se pone al día, según los videos que se les manda después al grupo, y que puede ser que sí está en clase, pero que no esté poniendo atención. Entonces, todo eso le va a ir reduciendo puntos. Yo estoy calificando los libros, pero si yo veo que hay actividades que se trabajaron dentro de clase y hay actividades que se quedaron como tareas, pero usted no las hizo, pues, ahí va bajando puntos. Lo he visto en la primera y en la segunda unidad. No son todos, pero sí son algunos. Entonces, yo les voy a decir lo siguiente. Si usted persiste en hacer lo siguiente, en hacer lo mismo, en entregarme sus libros sin realizar las actividades, pues, yo voy a tener que llamar a su mamita y decirle, ¿verdad? Y junto con la directora, pues, vamos a tener que llegar a un acuerdo, porque usted debe de cumplir con sus obligaciones. Yo sé que mamá o papá están ocupados, pues, en su trabajo, pero es por eso que aquí dentro de clase se le explica cómo realizar las tareas. Incluso la mayoría de las actividades del libro se han realizado también dentro de clase. Y no me vaya a decir que no, porque igual tenemos los videos como respaldo, ¿verdad? Entonces, si usted no realiza sus tareas, va a tener que bajar su punteo. Y usted quiere bajar su punteo, yo sé que usted no quiere bajar su punteo. Entonces, mis niños, los animo, los insto a que sigan adelante, a que realicen las tareas con cariño, con amor y con esmero. Ya muy pronto, más pronto de lo que usted cree, la pandemia va a desaparecer, porque nada dura para siempre. Y yo sé que Dios tiene el control de nuestras vidas, Dios tiene el control de lo que va a pasar en la sociedad y en un lugar diferente. Así que, mis niños, vamos a regresar muy pronto y usted debe de estar muy preparado. El día de mañana vamos a trabajar en el curso de comunicación y lenguaje, matemática y educación cristiana. Estudie en las tablas de multiplicación. Sí, mañana lo voy a hacer. Señor, pero creo que mis dos libros están allá. ¿Cómo? Creo que mis dos libros están allá en el colegio. Sí, pero yo les dije que hoy tenían que venir a recogerlo. Por eso hoy no trabajé matemática ni comunicación y lenguaje, porque estoy dando un espacio para que los demás vengan a recogerlo. Entonces, hoy necesitan que vengan a recoger el material para que mañana ya usted lo tenga para trabajar, ¿de acuerdo? Mañana trabajamos matemática y comunicación y lenguaje. ¿Hay una pregunta? ¿Qué manda? En los siete sí ya... En los siete sí entregamos otra vez el libro, ¿verdad? ¿Cómo? Que si en los siete entregamos otra vez el libro.